Bueno gente, pues estamos otra vez en la Plaza San Fernando Y venimos a buscar que vamos a almorzar Ya es bien tarde, ya es casi la una de la tarde Y apenas venimos a almorzar porque hubo unas situaciones ahí en el hotel De que nos tuvieron que cambiar de habitación porque no sé que rompió risa Pero ya está arreglado Así que, ¿qué rompiste? Nos cambiaron de habitación Eh, mi corazón No, bueno Ahorita vamos a ver qué encontramos Y regresamos enseguida El Rizzer se acaba de volver adicto, señores, al Kentucky Igual que yo No se puede comer solo uno Está bueno Vuelve al bici otra vez, o sea, se lo come, se llena Y regresa al hotel y se empieza a lamentar Y dice, jamás, no vuelvo a hacerlo, mamá Y al día siguiente regresa a Kentucky Pues no, he tenido culpa El puro guicio El puro guicio Y chefs y los malos compañeros Kentucky Fried Chicken Patrocinado Horrísimo Patrocinado por la Rio Fest Aquí ya llegó nuestra comida, gente Nada más que Si notan la diferencia Con la que nos trajeron la vez pasada Comparen el Comparen este megabox Con el que nos trajeron la vez pasada Y juzguen ustedes Esto es como la mitad De lo que nos trajeron la vez pasada O sea, ¿qué pasó, Rizzer? ¿Qué cuestiones hubo? ¿Tú qué sabes más de esto? De las cocinas No, 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 no Recetas secreta Sale más cara, miren Más especias Sale más cara Y por lo tanto La usan en pollos más chiquitos En pocas palabras La cagamos en pedir Recetas secreta Ya para la próxima Sabemos Si tienen mucha hambre No piden Recetas secreta Ahorita voy caminando hacia el Río Fest Ya después de almorzar Nada más que me tuve que desviar de regreso al hotel Porque la memoria de la cámara se llenó Entonces tuve que dar otra vuelta Pero ya estamos aquí otra vez Diles a donde vas pues Voy voy espérate estoy meditando mis palabras Es que es demasiada impresión esto saben Ahorita mismo vamos a recoger A Lalo Garza al hotel En esta camioneta Aquí en este lugar en el que yo estoy sentado Va a venir sentado el señor Lalo Es decir se lo voy a calentar Tengo el honor de calentarle el asiento Que te ríes ojete Bueno ahorita vamos por Lalo Garza y nos vemos A ver si me deja grabarlo Ya en abstencitos Ya en abstencitos Pregunto Ya llegamos al hotel Llegamos al hotel, estamos a punto de tocar a la puerta de Eduardo Garza No señores, no es Josh Nichols, no Es Eduardo Garza El único ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El único e inigualable Garza del desierto, Krilin, Elmo ¿Es en serio Elmo? Sí Bien que sabía, bien que sabía Le dije, le dije, mira Le dije, Lalo hace la voz de Elmo Yo le dije a Enzo, le dije, oye Enzo, ¿qué conoces la voz de Elmo? Y me conoces Lalo Y dije, ¿qué sabes dónde vivo? Pues, por favor Ahorita, ahorita Se va a desear el señor Garza ¿Por qué? Soy tu chofer Tu chofer precioso Porque traigo la garganta cerrada Pues para eso está el shot ahí ¿Necesitas agua? No, no, lo que necesito es hablar Para calentar la garganta necesitas hablar Ah, entonces hay que sacarle plática Sí, platíqueme ¿Qué tal el viaje, señor Garza? Muy cansado, muy cansado ¿Cuántas horas? Hoy he pisado, déjate eso Hoy he pisado cuatro estados Uff, ¿de dónde a dónde? A las doce de la noche estaba saliendo de Coahuila A las seis de la mañana estaba llegando a Nuevo León A las diez de la mañana estaba en el Distrito Federal Y ahorita estoy aquí en Colima Que sumadas en horas vuelo, ¿cuánto es? Justo venía en el avión haciendo cuentas Mira, fueron dos horas y media a Piedras Negras Y otras dos horas y media No, dos horas y media de avión a Piedras Negras Luego fueron Siete horas y media de Piedras Negras a Monterrey Luego fueron casi dos horas de Monterrey al Distrito Federal Luego fue una hora y media del Distrito Federal para acá Y luego otra hora y cacho de aquí otra vez al Distrito Federal O sea, de avión son como una y media, tres, cinco y media A ver Sí, fue todo un día viajando Dos y media, son dos horas y media allá Luego Una hora de Piedras Negras a Acuña Van tres y media Luego siete y media de Acuña a Monterrey Van once Luego dos más de Monterrey al DF, trece Luego Tres más de acá, dieciséis horas Dieciséis horas de viaje Una que joda Una que joda Una que joda Una que joda Un fuerte aplauso A más de Monterrey al DF La plaza Bueno, ¿cómo están? Los otros, ¿cómo están? Quiero gritar Colima ¿Cómo se le está pasando? Llevo veinticinco años haciendo todo lo que no sea galán Todos estos personajes raros, enfermos, locos Que se mueren Que se mueren Una y otra vez Y que luego reviven y se vuelven a morir Ese tipo de personajes me lo suelen dar a mí mucho Soy la voz de Krillin en Dragon Ball Z Y quiero decirles que esto es mil maneras de morir Y no tengo un pelo de tonto Y la verdad es que estoy muy preocupado Porque creo que por ahí hay un prison Y si me ve va a querer acabar conmigo Y voy a tener que gritar ¡GOKU! Oigan, yo no sé por qué les gusta tanto ese grito ¿Qué tiene de especiales de grito? Ahorita, chavos, se están discutiendo un libreto original del doblaje de Naruto Shippuden Autografiado por el mismísimo director Lalo Garza Algo más, no solo una palabra, una frase ¡Regresa el día! El que diga la frase más perrón es el que se va a ganar el libreto Y la cara era muy enojada hoy día de una frase que sería así ¡Hotahun! ¡Dolena! ¡OK! ¡Un aplauso para Naruto! ¡Un aplauso para Nara! ¡No, guayos! ¡Braya! ¡Ah, sí! Sabrán que a todas las convenciones a las que voy Regalo un libreto de Naruto Justo ayer regalé uno en Ciudad Acuña, Coahuila La semana pasada estuve en Hermosillo, en Veracruz Hay libretos en Argentina, en Colombia, en Perú En Chile, en Uruguay Pero no había ninguno en Colimaz Quiere llorar Quiere llorar Y pues bueno, ese es el primero que se queda aquí en Colima Y se lo queda a Brian ¡Felicidades! ¡Un aplauso! Así que el día que me muera van a tener que suelar todos los libretos que están portados a Latinoamérica Para poder revivirme ¡Ok! ¡No está mucho ahorita más hasta la autoración! Bueno gente, pues estamos en el último día allá de la Rio Pes Así que se llegó el momento de dar una vuelta a ver qué es lo que nos conseguimos A ver si encuentro algo chido para comprar ¡Suscríbete al canal! 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 Oye ese trueno no manches Esto es a lo que yo le llamo un espectáculo Muchos despiden un espectáculo con juegos pirotécnicos Pero esta vez la naturaleza nos la hizo de tos Bueno gente pues ahorita vamos rumbo a almorzar Antes de desperdirnos de este bonito colima Y estamos a cargo aquí del buen Sammy Que nos va a llevar a comer una rica barbacoa Barbacoa de perro con... Una guaguacoa Guaguacoa de perro con caballo La guaguacoa de perro con caballo Yo ahorita que lleguemos allá les digo a que sabe Si sabe más a perro, más a caballo O más a guaguacoa O sabe a borrego ¿no? Eso ya sería la sorpresa más grande que sepa borrego La combinación perfecta ¿no? Ahora si se preguntan como Diosito hizo a los borregos Combinó un perro con un caballo y salió el borrego El buen Sammy que nos va a dar la gran explicación De por qué no existen perros en colima Estamos grabando un documental de por qué no existen perros en colima No hemos visto uno solo en cuatro días Tenemos un eficiente sistema de hospital para perros de la calle Hospital para perros Entonces están ahí guardaditos Están guardaditos en el hospital Están felices, comen mucho Y tienen dueños que van a verlos Por eso no hay perros en la calle Ya cuando uno no sobreviva terminen las taquerías Puestos de logos, barbacoas Y todo No es que en serio gente No hay ni un solo perro en todos lados Vean Palomas No hay palomas No hay palomas si hay Ya me siento más tranquilo Mientras que si hay palomas La neta Si te digo En mi casa tengo Fuera de payasada Tengo como 14 perros Que han llegado de la calle Y mi suero Se los lleva Y como él trabaja Ahí al otro lado Entonces él les compra comida Y ahí se quedaron En la casa Me sirven a mí Porque si alguien se quiere meter O algo Pues ahí está la pinza Si están 14 perros 14 perros de escudo Pero si sale caro Estarles dando de comer Porque Nah pues 14 perros Ya se ponen delicados A veces les compraba cosas Y nos van a levantar A ver como diciendo Otra vez esta pendeja ¿Qué les dicen? ¡Ay! ¡Estamos! Acabamos de encontrar el perro El primer perro en 4 días En Colima Pero si fijaste que entró Entró por salir De volada así De volada así Sal rápido antes de que te casen Y ahorita los de las taquerías Y los que venden jochos De volada así De ¡Ey! ¡Un perro! Dicen que el perro se llama Will Smith Le dicen soy leyenda Le dicen soy leyenda ¿Hay otro perro? No, ya Ya sería mucho Mi riser Encontrarse dos perros seguidos Fue como ver un ovni, ¿no? ¿Haber visto un ovni? Ahí en Colima Se ven más los tinges ovnis Que los perros No machos Y los perros Pues no hay perros Pero tenemos extraterrestres Salió el momento justo el vato Sí, justo cuando más Cuando más lo buscábamos Y se veía medio madreado O será que ya Será que ya habíamos visto Pero como Estamos acostumbrados a ver perros Pero nosotros lo ignoramos, ¿no? Yo no me iba Pero el Sammy de volada ¡Ahí va uno! Venga a buscarlo Yo creo que si no fuéramos Nosotros se bajaba Y lo trepaba Y lo trepaba Venga, che pa' acá Lo voy a llevar Con sus 14 hermanitos Bueno, gente Pues ya Hasta aquí Vamos a llegar Ya estamos en la central De Colima Listos para regresar Cada uno A sus respectivos lugares Muchas gracias A toda la gente de Colima Que nos estuvo apoyando En el evento Que estuvieron comentando En las redes sociales Muy bonito Colima No aguantamos el calor Más de 4 días Así que desgraciadamente Nos tenemos que retirar Pero, pues ¿Cómo te la pasaste Rizzer? Toda madre Pero este calor No es de Dios Vean a Rizzer Veanlo sudando Por todos lados Se quería dejar la barba Que por el Six Appeal Pero ya Ya le pesó No, ya no jóvenes No lo hagan Bueno, señores Pues Nos vemos la próxima ¡Chao! Mi materials Miazioni Mi 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 ¡Gracias!